que permítame o sea que su amistad para la hueva no vale lo que es lo único que vale chiquitín para qué es lo que dice la hueva que la hueva ella anda agua dice la anda agua de galletas o sea que vos somos como pollo vividora sino que sólo sólo anda que le ande a ella todo le ande a ella para andar comiendo y comiendo que a veces armando carga cosas para mí pero que le ha dado el pisto que no ha visto usted ahora los 15 de la que encontró a quien se lo dio usted entonces prácticamente quien administra el dinero es armando entonces armando obviamente como él anda la mochila y le anda las cosas pero sabe de que como pollo que después le va a sacar el doble la casa realmente o sea que le está diciendo que no se le ha asustado pero hueva no me voy a mentir que yo siempre he estado dispuesta para usted si usted no tiene dinero hueva que me cuelden las personas con ellos algo mira te doy un consejo antes de que empieces a hablar más no saqué las cosas en cara no es que las estoy sacando en cara pero no es que las estoy sacando en cara no es que las estoy sacando en cara como cierta perdón no es que las estoy sacando en cara como cierta perdón no es que es cierto lo que estoy diciendo yo que siempre estoy dispuesta para él no es que él te saca en cara porque dice que yo todo tú solo le pido es sacar en cara porque si vos sacas en cara los esfuerzos que vos haces o sea yo me esfuerzo por vos no es que yo siempre estoy dispuesta para ella si ella se enferma yo también yo no me preocupa así como armando se preocupa porque para prácticamente todo el tiempo solo con armando pasa está resentida que por nada llora es que definitivamente como era antes ya jamás vamos a ver quiénes? es que cuando algo se rompe ya no es como andas no pero es que si lo malo que empezó porque armando empezó a sacar las cosas entre ellas él la metió a pleito como quien dice me llevo a la hueva como triunfo y vos te quedas mal si porque armando la he hecho a pleito si de fija armando la hecha pleito con lo del mango armando la hecha pleito si si no que no saco fue ella lo del mango porque ella venia acusandola también y ella estaba pensando que no me despaja si es cierto y que no me despaja y que camarón lo que la hueva quiere entender es que o sea como quien dice ya digamos yo ando jalando algo como por ejemplo digamos solamente yo ando jalando a ella y a la hora que yo le pida algo no va a tener nada para mi porque ella ayer de un solo dice ay la hueva ayer dijo ay la hueva dijo de un solo cerro la bolsa como para que quede mal y no sabe si yo ayer yo con que con que situación yo metí las cosas y pensando en quien yo las metí porque yo ayer metí los magos también pensando en todas las personas que andaban ahí fíjense no incluso pensaba en la aves pensaba en las monas en el embarazo de la ave agarre la viena no que si es el maya va a caer por abajo sabes por que me sentí mal porque cuando ella dijo que el vienen todos que no se que entonces al ratito que me di la vuelta todos estaban en estos pueblos con withhold y a usted no le quiso dar no todo yo no yo no yo no y luego yo le dije, luego le voy a dar, le dije, luego le voy a dar, le dije, luego le voy a dar, y él partió, partió la mitad del mango y se quedó con el mango en la mano, Tengal le dijo, y vos te metiste palabras, no, pero si yo sentía como que, o sea, le voy a dar, porque, es que ya me dijo, yo te voy a decir una cosa sin buena onda, tú a veces dices unas palabras que hieres a las personas, y tú lo dices, tal vez tú lo dices con la intención de molestarlos, pero así como es la hueva, que ves que es bien resentida, o sea, quien no se va a resentir con lo que usted tiene, a veces andamos en un momento así como el tuyo, que vos andabas mal con tus problemas, y yo te vine a joder, entonces así le pasa, que a veces uno anda sensible, y usted dice una palabra y te duele mal, o sea, que a veces es como la Nayeli, que no piensen las cosas que van a decir, como camarón para camarón, pues sí, pues sí, entonces, pero aquí, a mí por aquí, Armando viene a explotar la amistad aquí, o sea, la poquito que quedaba ya de amistad, porque yo lo que, o sea, no es él, o sea, digo que no es él, porque, cállate metida, men, queremos otro almuerzo gratis, hija, no, esta gente que no entiende, men, agarra, usted quiere que Armando vaya como la Nayeli, 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 puede tener su pareja así, no es mi familiar mío, así como, 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 como ella dice, solo es mi amiga, solo es mi compañera, no, hija, ella está considerado hermana, porque si, muchas veces ella lo ha dicho, y no creo que la hueva sea tan hipócrita como para decir eso y las cosas así conmigo no significa que no vaya a ser a su pareja y que tú allá no vayas, creo que ya me aburrí de verla, voy a meter mi cuchara, ya no se pudo con lo otro, yo quería descuadrar a Armando porque iba a descuadrar, pero esta metida se metió y saltó otra plática, no creo que Armando ya estaba a punto de caer, pero vino la metida esta mexicana, vino la mexicana esta, pero, mire, camarada, cuando, cuando usted le enseñó a los hombres, la hueva, este hombre, si casi se le tiraba encima todo, si mire, y allí empiezan a sacar otras babosadas, no sé, de dónde sacaron eso, ahí la regaron, y más con usted le empezó a agarrar por atrás así, ay, viera visto, viera visto, viera visto, viera visto, ya lo tenemos, ya lo tenemos, si se puede, decía yo, pero sácamelo del mango, que diablo tenía que ver el mango aquí, y me, así estaba, y viera esta metida, yo, me estén armando, decía, no, es que vos, chapupa, vos, vejate cómo vendés, metida, tenía que repartir, sí, a punto de caer abismo, ya, espere, espere, primero relemos esta mitad, y después seguimos con los suyos, vaya, vaya, mire, chapupa, póngaseme aquí por favor, le voy a decir un gran problema que usted tiene, usted cuando se descuadra, hija, usted no piensa lo que va a decir, usted, o sea, usted se vale con decir lo que tal vez a ella se le ha salido alguna vez, entonces, imagínese como decir, por ejemplo, de que, de que para usted ella es una amiga, que qué le va a importar una relación que tenga con la pareja, si hace cuántos días cumple años ella, usted, y ella le dijo con palabras sinceras, le dijo que la consideraba como una hermana, y ahora solo por hacerle sentir mal, viene usted y le dice, yo, amigo, que me va a importar que ande con quien ande, si ni que la familia sos, imagínese, no, no le dije eso, es lo que le dijo, beso, mira, mejor aceptar tus errores, no, es que le iba, espérate pues, algo bien bueno, ajá, lo que digas, aceptarlo, lo que los demás te digan, porque la verdad es que, nosotros estamos bien, y nosotros estuvimos viendo, mira, yo estaba tratando de desviar las cosas, para que no pelean de la amistad, porque la amistad ahorita no me importa, yo quería descuadar aquel camarada, ve, pero como ni modo se enfrascaron en esto, voy a que arreglarlo, va, porque, pues si cabal, porque mire, si esto lo dejamos así, si esto lo dejamos así, ustedes van a llegar allá a la casa, como que son enemigas casi, peleadas, ajá, en la misma casa, mire, usted ahorita se siente mal, porque se siente dañada, por algunas cosas que vio del mango ayer, que tal vez, usted lo vio así, pero como dicen, no lo hizo ella con esa intención, y ella se siente mucho mal, porque usted llegó a decir otras cosas, y ella sabía las intenciones con lo que le estaba haciendo, entonces, yo creo que aquí lo podemos arreglar con un abrazo, no, 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 mire, mire, mejor callate, y nomás decirle disculpame, vos metes mal la pata, vos metes mal la pata, ya no saques nada más, no, mira, solamente pedirle disculpas, no, es que lo que pasa es que también ella se ha enojado conmigo, por lo que pasó algo anoche, y la Johanna fue también testigo, dígalo, pues vaya, una cobija, por una cobija, por una cobija, y no por eso, pero es que prácticamente, ella se nos va, pero solamente por una cobija, y o sea, nos jalamos bajo la pata, bueno, mire, la cosa fue así, llegamos, porque yo le dije, bichos, le dije yo, vámonos ahorita que van los bichos, porque va julio, y van varios, y hay hombres ahí, le dije yo, vámonos con ellos, nos fuimos, resulta que la camarada esta, había dejado una cobija, que yo, que la había llevado, que la había llevado la avia, entonces ella, hueva en mi cobija, hueva en mi cobija, hueva en mi cobija, este fue así, fue enfrente de camarón, y le dije, mira la avia, si ha llevado mi cobija, iba a decirle a la hueva, entonces vino la hueva, no, no fue así, es que fue así, no camarón, está enfrente, fue así, entonces la avia, cuando nosotros estamos en el cuarto, que fuimos con la cobija, la avia dijo, me voy a llevar esta cobija, porque para la hueva, dijo va, entonces se llevó la cobija, la que está más cerca, se dejaron allá, entonces la avia, como si va a quedar allá, me dijo, que si va a agarrar la cobija, entonces le dije, avia fíjate que la hueva es grupal, entonces ahí estaba usted enfrente va, y me dijo, como que si, no hay otra cobija, entonces vine y le dije, como que no hay bastante, ajá, entonces vine y le dije a la avia, mejor me das la tuya, y le dije, quédate con ese, y yo me voy por allá, entonces cuando llegue allá, este, le dije a ella, ella va de ultimo, la hueva, igual ya andaba preguntando, por la cobija, no, porque cuando se iba a hacer, porque ya me quedé, ajá, entonces hice un solo, de por usted, porque, entonces vine y yo llegue, y le digo, fíjese, ah, porque parece que me dijiste, que le dijera la hueva, entonces vine y le dije, fíjese, que la avia me dijo, que usted tenía la cobija de ella, que si me la iba a pagar, que me la diera, que ella tiene la mía allá, le dije ya, porque supuestamente era para usted, le dije yo, así, entonces vino ella, me dijo, es que a mí no me meten, pero cosas de la avia, y me dijo, y cosas bien así, en asunto, que ella se lo repetía varias veces, que la avia se le dio, yo le dije, yo le dije así, y yo le dije así, a mí no me meten en su problema, le dije yo, porque la avia, le dije yo, la canteó, le dije yo, porque que le costaba, le dije, que estaban aquí, le dije yo, y para que agarra cosas, que no son de ella, le dije, porque la avia te ganó, 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 porque ella anda tocando cosas, y de quien era tuya pues, de quien era, de quien era, pues sí, pero ella ya había quedado, de acuerdo en la noche, de que vaya, buscate con la mía, yo agarro a tuya, ya fácil, pero la avia, no se lo entendió mal, pero la avia, no andaba cobija de ella, entonces el problema, incluso hasta le, hasta le, le dije a la avia, a la avia, la audiencia, se lo enseñe a ella, pero yo le digo yo, pero le, me dice, me dice ella, la avia dice que le de mi, la avia dice que, que le de la cobija, me dice, pero es que la avia, no carga cobija aquí de ella, le digo yo, entonces, y entonces, cual cobija de la avia, quiere que le de yo aquí, luego si la avia no carga cobija aquí, y le digo yo, y le digo yo, porque la avia, no agarro una cobija, de las que tantas, y por donde viene, va a creer, cállese, me robo, cállese, que iba a morir, cállese, que iba a morir, de frio, cállese, vaya dele mona, va a creer, que el colmo, lo colmo, estas bichas, y la vecino, pudo ir, agarrar una cobija, y queda tranquila, o sea, que ya, era de la hueva hija, y yo pensé, que la voy a decir, si hija, esta es la que ocupa la vieja, ya no hay, 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 luego algo, algo cierto, la, 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 la americana, dice que regresemos al siguiente video, porque hay mucha, mucha peleadera ya, todo hay, Dios mio, parece, miren, ustedes parecen como la vieja del mercado, que gritan, pelean y se agarran del pelo, y al siguiente día comades y pues si, y qué pasó con, 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 con la novela, pues cuénteme, cómo van hay dos bajos desde 4k, pues, se dieron duro o se dividieron, disculpa por fin, que barbaridad vergüenza van ustedes me arrestamos en otro vídeo es que demasiado